Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video y bueno, siguiendo lo que pasó con Luna, que sé que es una tendencia y por eso lo estamos tocando en el canal. Resulta que, no sé si vieron el video anterior del análisis que hicimos de Luna, donde, bueno, la moneda efectivamente, si no sabes qué es lo que ha pasado con Luna, la moneda se desplomó, se pasó de valer 100 dólares, 120 dólares, 50, 80 dólares, a valer menos de 0.0001 dólares. Y todo producto, pues, de unas malas jugadas que hicieron las personas encargadas de Terra. Y el creador de Terra, Dokon, que estás viendo ahora en pantalla, está enfrentando problemas legales en Surcorea. Y a pesar de que la organización de Terraform Labs todavía como que intentan de cierta forma recuperar la moneda Luna, porque según ellos, iban a volver a comprar gran parte de los bitcoins que se vendieron, Eso no ha detenido al gobierno de Surcorea por este crimen de haber hecho perder mucho dinero a muchas personas y que, además de eso, todas las consecuencias graves que ocurrieron con las personas que, bueno, ya saben las malas noticias graves, graves, graves que le pasaron a muchas personas que tenían millones de dólares en Terra y pasaron a tener prácticamente nada. Pues resulta que el gobierno de Surcorea ha abierto una investigación a Terraform Labs, la organización que está detrás del proyecto de Stivelcoin Terra Luna, que está liderada, por supuesto, por Dokon. Pero antes de continuar, agradecería muchísimo que le des clic al botón rojo que dice suscribirse, porque la gran mayoría de ustedes que ve mis videos no está suscrito. Y la verdad es que me ayudaría muchísimo que te suscribieras, porque así formarías parte de esta gran comunidad. Así que suscríbete si no quieres perderte de información, tips y estrategias súper interesantes en criptomonedas. Incluso se metió hasta el propio ministro de Justicia, Dong Hong Han, de Surcorea. Y es que resulta que todo esto vino porque la gente que había invertido fuertemente en Luna unos 0.4 billones de won, que es la moneda de Surcorea, aproximadamente 1.1 millones de dólares, pues denunciaron a Dokon y también al cofundador de Terraform Labs, Daniel Shin, por fraude y otras violaciones. Por eso vemos que hay criptomonedas que no se pueden escapar de esto. Y es que si lo vemos acá, podemos ver que hay 200, o bueno, fue una cantidad aproximada de 280.000 usuarios que tenían una cantidad total de 70 billones de lunas solamente en Corea. No me imagino en otras partes del mundo. Además, Dokon, que es el CEO de Luna, también está reportado por una cantidad de 100 billones de won, o sea, 78 millones de dólares, por evasión de impuestos y otras cosas más. O sea, el tipo, la verdad, tiene un historial malísimo y esto, por supuesto, le da una muy mala cara tanto a las criptomonedas como a Luna. Por lo que yo no invertiría, viendo todo este panorama y viendo a la gente que está delante del proyecto, yo no invertiría ni en Luna ni en el fork de Luna que van a hacer. De hecho, esta página web que se llama The Block reportó que la gente de Terraform Labs, es decir, el equipo legal, renunció después de que se conociera el colapso de UST y Luna. Ellos dijeron, bueno, yo no voy a participar en esto, no me metan en esto, yo voy a renunciar y se lavaron la cara y listo. Por supuesto, con todos los millones y con todo el dineral que se habrán metido gracias a Terraform Labs. Ahora, el colapso de Terra Luna trajo como consecuencia que muchas personas migraran o buscaran una alternativa en la cual guardar sus criptomonedas. Y es que aquí hay una fuerte pelea sobre cuál criptomoneda entonces utilizamos para guardar nuestro dinero. Porque si bien lo que le pasó a UST puede pasarle a otras criptomonedas estables, ¿cuáles serían las mejores opciones? Bueno, resulta que Tether o USDT es la que está predominante, pero USDT tiene ciertas historias detrás que no le juegan muy bien a favor en la que la gente especula que USDT no tiene los fondos de reserva que ellos dicen tener para hacer el respaldo del USDT con respecto al dólar. Ellos nunca han dicho oficialmente cuánto es la cantidad de dinero fiduciario que ellos respaldan para darle el valor estable al USDT. Y es que USDT siempre, según lo que se ha rumoreado, siempre ha estado imprimiendo mayor cantidad de dinero sin ninguna explicación. Y eso es lo que hace que mucha gente tenga cierta desconfianza con USDT. El problema está que USDT es la moneda base o principal de muchas plataformas de exchange, de muchos contratos de futuro, porque a fin de cuentas cuando tú vas a tradear una moneda en futuro, vas a especular, el par con el que tú tradeas es USDT, por lo menos en el USDM pair. Entonces, ¿qué tendrían que hacer? Se tiene que buscar una alternativa para poder operar con otras de Stagio Coins. El problema está que USDT tiene tantísima popularidad que si algo, algo llegase a pasar con USDT, el mercado cripto colapsa. Sinceramente, colapsaría a unos niveles que, bueno, pueden ser muy preocupantes. En vista de eso, hay muchas alternativas a Stable Coins. Fíjate que tenemos acá USDC, tenemos BUSD, tenemos DAI, que es la opción más descentralizada que existe en cuanto a Stable Coins, porque DAI es completamente descentralizado. Tenemos TrueUSD, PaxDollar, UST, bueno, que se fue al garete, tenemos FAYUSD y tenemos un montón más de Stable Coins, como por ejemplo, SUSD. ¿Cuál sería la que yo estaría utilizando? Por ejemplo, USDC es de Coinbase. Coinbase está en la bolsa de valores. Si Coinbase llegase a tener problemas en la bolsa de valores, llegase a tener algún problema económico, esta moneda, pues, podría irse al garete, igual que pasó con UST. Binance USD es la opción más atractiva para muchas personas porque el BUSD está baqueado por Binance y Binance, por el momento, no tiene ningún problema. Binance, a diferencia de otras plataformas, tiene ingresos multibillonarios en sus transacciones, tanto en Binance Smart Chain como a través de su exchange. Por lo tanto, ellos probablemente tengan la posibilidad de hacer ese respaldo en dólares que ellos muestran acá. El DAI es una opción también bastante interesante porque es descentralizada, pero al mismo tiempo te da ese cierto miedo que tiene una plataforma descentralizada porque no sabes exactamente qué pudiera suceder con DAI. Además, si vemos acá en BUSD respecto a DAI, BUSD tiene el tercer puesto en acciones en circulación, mientras que DAI tiene una cantidad mucho más pequeña. Una en la que yo confiaría bastante, que sé que no se ha hablado mucho por todo internet, es PaxDollar. El tema del PaxDollar es que no está incluida en muchos exchanges, por lo tanto, tener PaxDollar no es tan fácil. En cambio, BUSD y también DAI es una muy buena opción. Bien, USD Coin está tomando bastante popularidad, pero yo me refugiaría más que todo en BUSD confiando en que Binance no tenga ningún crash, porque Binance es una empresa. A fin de cuentas, Binance está haciendo unos esfuerzos enormes en que la gente se incorpore a su ecosistema. Y mucha gente utiliza Binance en estos días. Por lo tanto, yo le doy cierta confianza al BUSD, pero también entraría a PaxDollar de ser posible. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas, ¿cuál es la organización que se encarga, o cuál es una de las tantas organizaciones que se encargan de dar fe de que un fondo de reserva es válido? Pax. Paxos. Paxos tiene no solamente el dólar, Paxos también tiene el oro. Por lo tanto, podrías refugiarte en Pax Gold, que es el refugio en oro de tus inversiones. Si a fin de cuentas el oro también tiene una variación, no varía tantísimo, a fin de cuentas es oro. Y tú con el Pax Gold puedes redimir ese oro de verdad. Si te vas a las propias organizaciones donde aceptan esta transferencia de Pax Gold por oro de verdad. Pero bueno, a fin de cuentas, la decisión la tomas tú al final. ¿Cuál de todas estas criptomonedas estables invertirías? ¿Qué opinas de lo que está sucediendo con Do Kwon, con el ecosistema Terra? ¿Lo damos por muerto? ¿O creen que puede haber una luz al final del túnel? ¿Pasarías todo a BUSD o pasarías todo a DAI o pasarías todo a, por ejemplo, Pax Dolar, que yo siento que es la más confiable de todas? Espero en los comentarios, recuerda suscribirte y darle me gusta a este video. Nos vemos a la próxima. Hasta luego.